Hola amigos de Perisco, buenos días, tardes, estamos aquí en Eduardo Molina, esquina con circuito interior de sentido norte-sur y bueno pues la rodada estamos tomando un breve descanso con unos comodísimos sillones de auto tipo Recaro, Sparco, Momo, GTI, Opel, de todos. Vean nomas que gandalla este cabrón, se los contamos, todo lo que tienen aquí afuera más todo lo que tienen ahí adentro está pasadísimo de lanza y aparte todavía las motos son como unos 30 asientos, amigo hay que meter todo, no lo para afuera, estás sobre la ciclovía y estás obstruyendo la vía pública, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me apoyas y los metes o mando a seguridad pública para que los recoja y pases a pagar tu infracción al juzgado cívico? ¿sale? Te esperamos para que vayamos echándole, entonces bueno pues vamos a esperar para que vengan, ahí está el dueño supongo y no hay problema pero primero métalos y ya después nos ponemos al pedo como dice va, ahí está la autoridad no hay diferencia le va a decir que lo meta. Bueno, ahorita mandamos a seguridad pública para que levante todo. Bueno, está bien, entonces a ver amigos si me echan una manita a robar a la Secretaría de Seguridad Pública, la UCS, aquí en la esquina de Eduardo Molina y Circuito Interior. Están infringiendo la Ley de Cultura Cívica. Bueno, me está preguntando que estamos... ¿Qué podemos hacer en un caso de que por decirlo de las bicicletas, no nos vamos a hacer? ¿A dónde podemos acudir para nosotros también reportar eso? ¿A tránsito? A tránsito. A tránsito, así es. De hecho ellos tienen que circular por la ciclovía. Entonces ustedes lo que quieren es que hagan más de aboguense aquí. No, queremos que meta sus cosas para que no estorben. No las vamos a meter. Perfecto, no las meta, no hay problema. No, no les vamos a dar el gusto. No, perfecto, está bien señora. No es por gusto señora, es nada más el reglamento. Entonces bueno, vamos a seguirle, ahorita les mando a Seguridad Pública. Miren, aquí tenemos al señor Bello, que él es el de Participación Ciudadana. Mire, señora. ¿Él les puede explicar? Él es la autoridad que preguntaba el señor. Aquí está la autoridad que pedía. ¿Por qué no baja para que escuche? Estoy en vía pública, amigo, estamos documentando el trabajo. ¿Pero eres de Gustavo Amadero? ¿No? ¿Dónde se venustiaba? Eso no tiene nada que ver. Estamos en vía pública y puedo documentar. ¿Puedo que graben a los diputados? Vayan y graben a gente que en realidad es otra cosa. ¿A los 50 que andan representando, que andan robando? Sí, lo entendemos. ¿Esta es una cuenta de trabajo? No estamos poniéndonos ahí. Que no nada más es una familia, son varias familias que gracias a Dios a este negocio comemos del diario. Que tengan buen día. Bueno. Pues ya ven. Sí, vamos a mandar a la patrulla de sector ahorita que tengamos oportunidad. Ya terminamos el recorrido. Vamos nada más a reunirnos un poquito para comentarlas algo de lo que hayamos visto en el transcurso. Aquí ya pertenece a Venustiano Carranza. Pero bueno, pues no hay lugar ni momento para que no se aplique. La ley no tiene fronteras, barreras ni nada. Hay que cumplir y respetar la ley en todos los aspectos, ¿va? Entonces, hay que checar a ver si tenemos... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No, pues nada. Que ahí trabajan, que vayamos a ver a los diputados, a los delincuentes, a los asaltantes. Ya saben, el mismo rollo de toda la vida. ¿No? Entonces, aquí tenemos a la gente que nos acompañó. Comerciantes. Este... Gente de ciclovía, tránsito, gobierno central, la de participación ciudadana. Y los vecinos. Los vecinos. Que bueno, pues ahorita, ojalá y tengamos oportunidad de, con esto, entablar una muy buena relación con las autoridades, por lo menos de la Ciudad de México. Sería muy bueno que también las autoridades delegacionales se sumaran. Ojalá y fuera así. Nos ayudaría mucho y podríamos buscar la manera de encontrar un orden y un beneficio, pues a todas las partes afectadas. Porque obviamente los comerciantes también les afecta el no tener estacionamientos. Pero, pues eso ya es un problema de otra índole. ¿Qué nosotros no podemos solucionar? Les soluciona la jefatura delegacional o la jefatura de gobierno. No, en este caso es al que le corresponde. Así se va a quedar, nos va a quitar. Este... No, sí, ahorita vamos a llamar a la patria del sector para no meternos nosotros en problemas. Son, como lo ven, gente bastante agresiva, bastante medio argüendera. Entonces, pues vamos a hacerlo como procede, que es que Seguridad Pública se encargue de retirarlos. Cualquier cosa, los periscopemos en un ratito, que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos, eh. Y súbense a poner la antigandalla. Aquí los estamos esperando. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.